Caos en el sur de Ayacucho. Desde el 28 de octubre, las poblaciones de Lucanas, Parinacochas y Paco de Sarazara convocaron un paro en contra de las empresas mineras del lugar que están contaminando el medio ambiente. Lo lamentable es que el gobierno de Pedro Castillo y su primer emir Tabasques han usado la represión contra la población. Es terrible de que el gobierno no haya querido escuchar las demandas legítimas de los sectores del sur de Ayacucho. Cuando Bellido era premier, se trató de imponer un diálogo y muchos le reconocen que a pesar de los errores que tuvo el ex-premier, nunca se usó la represión. Es lamentable que ahora con esa premier y que bajo el gobierno de Pedro Castillo se esté actuando igual que bajo los gobiernos de la derecha, reprimiendo a los pueblos de provincias que luchan en defensa del medio ambiente. Es terrible realmente esto que ha sucedido y yo creo que Pedro Castillo tiene que sacar a su premier porque ella es la que dirige la política del gobierno y ella tiene responsabilidad igual que el ministro del interior del uso de la represión contra el pueblo de Sur de Ayacucho. Un gobierno que se dice de izquierda y que está al servicio del pueblo no puede actuar de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es acaso que Pedro Castillo y su premier Mirta Vázquez tiemblan ante estos poderosos aliados de Keiko Fujimori? Porque sabemos que todas las empresas mineras, petroleras y que explotan el gas estuvieron del lado de Keiko. Ellos no querían que llegue un gobierno de izquierda. Y es lamentable que ahora este gobierno haya actuado de esa forma en contra de las comunidades. Dicen que la premier Mirta Vázquez va a instalar una mesa de diálogo, ¿no? Pero ya han detenido a muchos de los pobladores que han luchado contra estas empresas que abusan de su poder económico para contaminar el medio ambiente. En ningún momento hemos escuchado a la premier Mirta Vázquez decir que se pide la liberación de los sectores combativos de estas poblaciones que han luchado por esta causa justa. Y tampoco he visto que los partidos de izquierda se pronuncien. La gente de Perú Libre, la gente de Junto para el Perú, pidiendo la liberación de los detenidos. No se puede usar los métodos represivos de la derecha, que solía hacer eso cuando estaban en el poder. Reprimían las protestas, detenían a los luchadores. Espero de que haya un pronunciamiento. Y en todo caso, los trabajadores de Lima tienen que mostrar su solidaridad con los pueblos del sur de Ayacucho. Y también criticar duramente al gobierno de Pedro Castillo por estar actuando de esta forma. Así no se puede buscar la transformación social del país. Porque es precisamente contra esto que el sur del país votó por Pedro Castillo. Hartos de estos gobiernos de la derecha que se ponían de espaldas al pueblo. Y cada vez que las comunidades se levantaban denunciando la contaminación de las empresas mineras, eran reprimidos. Es terrible que un gobierno que se guía de izquierda haya actuado de esta forma, en contra de las comunidades de Ayacucho. Bueno, me gustaría saber que piensen ustedes sobre eso. Les quería que comenten el video, que le den like y que se suscriban al canal.